Podemos que responda por su hemeroteca y Pedro Sánchez que responda por la suya, ha enfatizado. Al menos 15 personas, entre ellas seis niños, han muerto este miércoles en un ataque con artillería contra un campamento de desplazados ubicado en la provincia siria de Idlib, noroeste, según ha informado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. El organismo, con sede en Londres e informantes en el país árabe, ha indicado que varios proyectiles disparados por el ejército de Siria han impactado contra el campamento de QAH, provocando un incendio en la zona. Asimismo, ha indicado que los bomberos trabajan para extinguir las llamas en el lugar y ha alertado de que el número de víctimas mortales podría aumentar en las próximas horas, dado que hay varios heridos en estado grave. El ataque ha sido ejecutado horas después de la muerte de al menos seis civiles, entre ellos cuatro niños, a causa de un bombardeo achacado a aviones de guerra rusos contra la localidad siria de Marahat al-Numan, situada en Idlib. La provincia de Idlib se encuentra en manos de varios grupos armados, el más importante de los cuales es el grupo yihadista Hayat Sahrir al-Saham, HTS. El gobierno de Siria ha defendido que la ofensiva, lanzada el 5 de agosto, es parte de su lucha contra el terrorismo en el país.